Hemos hecho un programa con Sony en MicroPython para leer la temperatura de un sensor DHT22, ¿vale? Importa machine, importa tiempo, importa DHT, el DHT lo hemos tenido que instalar en paquete y en plugin, ¿vale? En paquete. Lo ponéis aquí DHT y os sale, ¿ok? Y una vez instalado ya podéis empezar. Lo hemos puesto en el pin 16, hemos creado un pin y luego un sensor asociado a ese pin y luego hemos pedido que mida con el sensor y que las medidas las pasa a las variables temperatura y me da que luego imprime. Si da un error, hace un track set, hace un error, pone error al leer el sensor y luego espera dos segundos, ¿vale? Lo vamos a ejecutar y darle, vamos a deporte. Puede ser las conexiones perfectamente porque hace un momento me estaba dando, ¿vale? Ahora. Ahora, ¿vale? 27,7 grados, 63% de humedad, ¿vale? Los pinos que conectan lo mejor, por lo menos no dejarlo tan suelto para que lea, pero el programa es muy simple y leve, ¿vale? Lo dejo en GitHub y el gráfico de cómo se conecta también, ¿vale? Venga, hasta luego.